¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Volverás y que ha querido... Por solicitud popular y cuando son una menos 20 minutos, una menos 19 minutos, pues vamos a hablar de Caliprix. Bueno, mejor dicho, Eduardo Díaz Pérez nos va a hablar de aquel centro comercial que muchos recordamos en Caliprix. Buenos días, Eduardo. Entonces, ¿qué dices? ¿Que te paran por la calle y te piden temas? Hola, muy buenos días. Pues sí fue curioso porque yo bajaba por la calle Mayor y vino una señora hacia mí y me decía, hola, buenos días. ¿Conocida o no conocida? No, yo no la conocía de nada. Es lo que tiene que salir en la tele todas las semanas. Usted es el que sale en la tele y habla en la radio, ¿verdad? Digo, sí, sí, los miércoles. Dícele, ¿podría pedir un favor? Digo, pues usted, lo que pueda hacer por usted, no hay problema. Dice, ¿podría usted hablar del negocio que hubo en Guadalajara, en la Plaza Santo Domingo, llamado Galepris? Dice, es que yo trabajé, fue mi primer trabajo, era yo una jovenzuela. Y dice, me gustaría saber los orígenes y dónde estuvo situado y quién lo hizo y demás. Digo, pues no se preocupe que el próximo miércoles yo con José Luis le pido permiso y si él me lo da, pues hablamos de Galepris. Encantados de hacerlo. Desde aquí le enviamos un muy afectuoso saludo a esta señora, ex trabajadora de Galepris y le comunicamos que sus deseos son órdenes para Julián González y un servidor. Uy, Julián González, ya te he bautizado de nuevo. Julián viene mañana. Para Eduardo Díaz Pérez y un servidor. Hoy hablando precisamente de esto, de Galepris. Vamos a ver, ¿dónde comienza? Yo creo que todos tenemos el logo ya en la cabeza, ¿no? Porque tenemos, Dante, la foto, tienes un artículo publicado en Nueva Alcarria sobre este tema y el logo aquel del círculo rojo con letras blancas y rojas de Galepris que tantos años estuvo allí en la Plaza de Santo Domingo. Bueno, ¿por dónde empieza la historia de Galepris? Mira, nos vamos a ir un poco a la Guadalajara Antaña y esta plaza que hoy es Santo Domingo se llamaba Plaza del General Mola. La plaza del General Mola era el lugar donde los jubilados se sentaban y se juntaban a hablar los temas de la actualidad y lo que oían en la radio y lo de los vecinos, un poco la comidilla de Guadalajara. Ahí estaban las casas del conde de Romanones, de don Álvaro de Figueroa, que es las conocidas en Guadalajara como las casas de Albarito. Ahí había unas casas muy entrañables, muy bonitas y eran las casas de Albarito. Estas casas fueron cogiendo antigüedad y casi casi quedaron deshabitadas. Entonces vino una empresa constructora y ofreció a la familia Figueroa la venta de estas viviendas para construir un enorme edificio que con el tiempo, en cuanto se terminó, se llamaba Edificio España. Que es el que conocemos actualmente en la Plaza Santo Domingo, este edificio blanco tan grande. Tan grande. Es el comienzo de ese edificio y yo creo que sigue todavía llamándose Edificio España. La publicidad era clara. Decía, compre su vivienda en el centro de Guadalajara, en el Edificio España. Además, un edificio que me decías que en principio la intención del promotor era hacerlo incluso más grande, ocupando toda la manzana, pero que no llegó a un acuerdo con otros propietarios, ¿no? Mira, vecinos colindantes a las casas de Albarito eran las de la familia Viejo Fluiters. Y también la empresa constructora intentó llegar a un acuerdo con ellos. Pero muchos hijos de la familia Viejo dijeron que cómo iban a vender esas viviendas que sus padres les habían dado a los hijos. Y dijeron que por nada del mundo vendían esa vivienda. Esa vivienda sigue hoy. Sí, está la fecha, sí, allí. Sí, haciendo esquina sigue en pie. Ya no está, yo creo que ya no vive nadie. Ahí han vivido los hermanos Fluiters, viejos Fluiters, pero yo creo que en la actualidad ya no vive ninguno. O no vive ninguno en ese lugar, en otras viviendas. Bueno, volvemos a la Plaza Santo Domingo. Volvemos al Edificio España. Ya en las casas de Albarito se refería a... Alvaro de Figueroa. A don Álvaro, o sea, al Conde Romanones. Conde Romanones. O sea, con qué familia se trataba por estos orlares. Pero bueno, ya desaparecieron esas casas, ya se hizo este edificio España y de ahí al Galepris, ¿qué ocurrió? Pues mira, se hace este edificio y en los bajos y en la planta baja lo alquila, la empresa constructora lo alquila a la Sociedad de Galerías Preciados de Madrid. Lo ha alquilado, ¿eh? Alquilado. Alquilado en los bajos, ¿no? Sí. La planta baja y el menos uno. Y entonces su intención es hacer un hipermercado a la Sociedad de Galerías Preciados en Guadalajara para no llamarse igual que en Madrid que eligen el nombre de Galepris. Y entonces contratan a mucha gente sobre todo trabajo femenino y hacen un curso en Madrid, en Galerías Preciados. O sea, Galepris era una filial de Galerías Preciados. Sí, sí, era filial de Galerías Preciados. Una vez terminado el curso, pues se abre Galepris. En concreto, se inaugura oficialmente el 11 de septiembre del año 1974 con asistencia de todas las autoridades y bendecido por el párroco de San Ginés. Las autoridades en aquellos años eran alcalde Antonio Lozano Viñez y el gobernador Pedro, vamos a decirle don Pedro, que así se les llamaba a los gobernadores, don Pedro Zaragoza II, conocido popularmente en España como el alcalde del bikini de Benidorm, porque fue alcalde de Benidorm y consiguió que Franco permitiera el bikini en las planillas de Benidorm. Y después fue gobernador civil aquí en Guadalajara. Sí, sí, aquí fue gobernador civil de Guadalajara. Vamos, es un señor con trayectoria, por lo que veo, porque arrancar esa concesión de que por lo menos en Benidorm se pudiera ir en bikini y del gobierno... Le costó sangre, sudor y lágrimas, porque tenía en contra a la mujer de Franco y a la iglesia, pero lo consiguió. Lo consiguió. Porque le dijo, o usted me aprueba que se pueda ir en bikini en Benidorm, que es el futuro del turismo, o yo aquí le dejo mi acta de alcalde. Toma ya, es un señor, pero con un par de buenas razones, o bikini o acta. Bueno, en fin, esta inauguración, como hemos dicho, tenía lugar el 11 de septiembre de 1974. Era la inauguración oficial. Oficial, no al público. Efectivamente, al público las puertas se abrían al día siguiente. El día 12 de septiembre. Al día siguiente fue una avalancha de público, era el primer hipermercado que se conocía en Guadalajara. Las primeras escaleras mecánicas... Las primeras escaleras mecánicas de la provincia. De Guadalajara, de provincia no lo sé, pero Guadalajara seguramente que serían de Guadalajara y provincia. Y era una expectación. ¿De qué se componía el galeprís? Pues la zona de arriba estaba homenaje, cafetería con prensa, estaba juguetería, estaba textil y también había una tienda de discos. Esa tienda de discos es lo que más miedo les daba a los propietarios de galeprís porque volaban. Los discos volaban y sin pasar por caja. Exacto, sin pasar por caja. Claro, era un planteamiento absolutamente novedoso. Estamos hablando de mediados de los años 70. Estaba la tienda de ultramarino, estaba la carnicería, estaba la pescadería, la ferretería, la zapatería, pero un establecimiento que tuviera un poco de todo y que en la planta baja tuviera un supermercado de alimentación, eso no se conocía. No se conocía en Guadalajara, por supuesto, y en muchos puntos de España estaba... En las capitales sí, evidentemente. Pero era algo como que resultaba muy llamativo y muy novedoso. Por supuesto, era una novedad en Guadalajara. Incluso, tanto fue el éxito que tuvo Galeprís que en la parte superior se pusieron dos anuncios publicitarios que tampoco se había visto eso en Guadalajara. Galeprís, tanto en la zona que daba la Plaza Santo Domingo como en la zona que daba al paseo Fernández y Paraguirre, las cruces. Siempre lo conoceremos como las cruces. Unos grandes carterones, ese fondo blanco, decíamos con el círculo rojo que pone Gale y después, acto seguido en rojo, Prix. Sí, sí. Como decíamos, yo creo que todos los tenemos en la memoria. El establecimiento en sí y, por supuesto, este logotipo. La inauguración, la apertura de puertas al público, además, contó con toda una personalidad que era entonces de la televisión, de Televisión Española, de la primera, ¿no? Sí, por la tarde se acercó hasta el comercio Kiko Lergar con sus calabazas. Bueno, las calabazas se vendían en el supermercado. Con la Ruperta. La Rupertita, la calabaza del 1, 2, 3. Y luego, una vez comprada, se podía pasar a la zona comercial, abajo, donde estaba Kiko Lergar firmándolas y acompañado por algunas de las chicas que trabajaban en Simago. No vino acompañada de las azafatas del 1, 2, 3. Había chicas iguales o más guapas que las azafatas del 1, 2, 3 que trabajaban en Galepris. ¿No decían eso de, y a 25 pesetas cada una, 250 pesetas? No, esa tarde fue la sensación de familias con sus niños que querían ver al famoso Kiko Lergar, que solo le veían por la tele. Haces la foto. Y también le preguntaban cuántos relojes llevaba en la muñeca. ¿Ah, sí? Porque una de las curiosidades de Kiko Lergar es que cada día llevaba, tanto en la mano izquierda como en la derecha, un número indeterminado de relojes. ¿Ah, sí? Sí. Para asegurarse de la hora, a lo mejor. Era una superstición de él. Era como una manía que tenía. Ya sabes que Kiko Lergar era una superfamilia numerosa. Creo que tenía 12 o 13 chicos. En fin. Desde luego era toda una personalidad. Los viernes por la noche, el 1, 2, 3, cuando empezaba. Mira, 1, 2, 3, cuando eran blanco y negro, eran los lunes. ¿Los lunes? Los lunes por la tarde, sí. Luego ya llegó, como tú dices, el color, con Mayra Gómez Ken. Y eran los viernes por la noche. Ah, yo pensé que siempre había sido viernes por la noche. El lunes por la noche, España se paralizaba para ver un, 2, 3, responde usted otra vez, con Kiko Lergar y los cicutas. Y no, hombre, don cicuta y los cicuta, sí, evidentemente. Y después todas las mutaciones que fue dando de la mano, por supuesto, de Chicho Ibañez Serrador, que era el director. El realizador, sí. Del programa y que tantas cosas buenas dio a Televisión Española. Bueno, pues inauguración de Galileprix por todo lo alto, con personalidad televisiva, con una Kiko Lergar en el 74, con todo el éxito que arrastraba consigo. Pero la historia del Galileprix continúa, ¿no? Sí. Lo que esta señora me pedía, que ella trabajó allí. ¿Cuántos trabajaban allí? Ah, eso, claro, muy interesante el dato. Pues entre directos e indirectos, 120 personas. ¿120 personas? Los directos, la mayoría, pues la mayoría eran mujeres, también hombres, en carnicería, en charcutería, había de todo, pero predominaba el trabajo femenino. Sí, sí. Si está bien dicho, espero que sí. El trabajo femenino. Hasta esa altura, o sea, no sabe uno ni lo que está bien dicho. Que sobre todo cajeras eran chicas, lo de discos, chicas, textil, chicas, juguetería, había algún chico y chica, y la planta de supermercado era lo que más chicos predominaba. Pero lo de arriba, la planta baja, lo de textil, homenaje, cafetería también, era prionera, porque empezaron a trabajar ahí. Efectivamente, en un supermercado con cafetería. Con cafetería y además con chicas despachando, tanto en los cafés, la bollería y la prensa. Muy interesante. Y como decíamos, todo un revulsivo al comercio, una nueva forma de hacer comercio. Galiprix, como otros establecimientos de similas características que surgieran en aquella época en España, pues eran los abuelos o los bisabuelos de los actuales centros comerciales. Seguimos. Van pasando los años por Galiprix y va habiendo cambios, ¿no? Sí. Como todos sabemos, en el año 1983 viene la expropiación al grupo Rumasa de Ruiz Mateos y entre ellos estaba Galerías Preciados. Pertenecía al grupo Rumasa. Algunos se frotó las manos, diciendo, ahora me van a dar a mí, me voy a quedar por cuatro perras esto. Pero la decisión... Pensando en hacerse con Galiprix. Claro, que era del grupo de Ruiz Mateos. Pero Ruiz Mateos no tenía comprado este local. Era alquilado. Era alquilado. Entonces, el Estado no podía expropiar este local porque tenía un dueño. Podía expropiar el negocio que estaba dentro del local, pero no el... Podía expropiar lo que era el grupo Rumasa. Pero este local en concreto, de Guadalajara, no era de Ruiz Mateos. No le podía expropiar porque él estaba de alquiler. Entonces, el inmueble no... El inmueble no lo quedó. Tenía un propietario que no era Ruiz Mateos ni el grupo Rumasa. Podía meterse con lo que es el negocio que estaba en ese inmueble. Entonces, una vez desaparecido Galiprix, llegó Simago. A raíz de esta expropiación... Sí, desaparece Galiprix. Desaparece Galiprix, pero entra la cadena comercial Simago, en la que sustituye a Galiprix. A partir del año 1983, últimos. Ya sabes, entre que si unas cosas es la remodelación, el cambio de empresa y todo el tema burocrático, esa última del año 1983, cuando entra la cadena comercial Simago, que es así a nivel nacional. Había un Simago en Alcalá de Henares, varios en Madrid. A nivel nacional había varios. Todos lo recordamos también, otra de las marcas de los 70 o 80. Pero no fue esta, no fue la única marca que pasó después por ese mismo establecimiento, por ese modelo de negocio que fundaba Galiprix, ¿no? Luego llegó Hiperalcarria, que fue como una apuesta del comercio de Guadalajara. Hiperalcarria. Tampoco duró mucho. Ya empezaba a bajar el comercio de este de aquí, empezaba a haber otro tipo de comercio. Similares con las mismas fórmulas. Similares con las mismas fórmulas. Y ya no era el negocio que tuvo al principio Galiprix. Entonces, hubo problemas también de personal, sindicales y demás. Y trajo consigo el que desapareció, Hiperalcarria. Y la última cadena comercial que ocupó este lugar fue Champions. Esta marca francesa que tenía mucha presencia hace unos años aquí en España. Oye, de manera paralela a este cambio de titularidad del negocio que establecía en primer lugar en Galiprix, ¿venía cambio de plantilla o los trabajadores se van manteniendo? Venía estipulado normalmente que seguían la misma gente. Pero ya sabes que todas las empresas, cuando toman un timón, un negocio, tienen su gente. Y entonces ahí vienen los problemas. Si quieres echar a una persona, tienes que indemnizar. Lógico y normal. No se puede echar a una persona que lleva muchos años. Adiós, buenos días, no venga usted mañana y quédese en su casa sin un duro. Esos son avances que todos reconocemos que bienvenidos son. Claro, que por una parte estaría el planteamiento de tener una empresa que coja el negocio. Es decir, si los mantengo no puedo meter a los que he formado yo, pero si los he hecho me va a costar un pastizal porque iban trabajando aquí desde el año 74, por ejemplo. Entonces, cuando llegó ya el Champions, desaparecieron ya toda la gente de plantilla y demás. Y quedó ya lo que conocemos ahora, porque en la planta baja, lo que fue el supermercado, lo compraron los vecinos a la empresa para hacer plazas de garaje. Ah, los vecinos del bloque de España. Los vecinos de la torre, o sea, del bloque. Y lo de arriba no, lo de arriba sigue siendo de una empresa, pero ahora mismo, si nos damos cuenta, en lo que da la Plaza de Santo Domingo, solo hay una empresa de inmobiliaria. Renoir, me parece Renoir o Lenoir o algo, que la que era antes, una empresa de promoción o de gestión inmobiliaria. Rayet, Rayet, ahora me ha venido. Si lo he soñado o si lo he escuchado en algún lado, que ese local, no sé si tiene algún que otro novio en forma de gran compañía de supermercado, ¿no? Pues mira, hay un rumor en Guadalajara de hace muchos años, yo por lo menos ocho o nueve, que ahí se iba a poner Mercadona. Mercadona, en teoría, iba a abandonar las instalaciones de Capitán Arenas y se trasladaba a Santo Domingo, a lo que había sido Galeprís, solo la parte de arriba. Ya hemos visto que no podía ser. Llevamos ocho años, no sé si algún día la empresa de Juan Roig aterrizará ahí o no aterrizará. Seguimos a la espera. Bueno, pues tú estate muy pendiente porque la próxima vez que algún oyente te pregunte por Galeprís, o sea, a lo mejor tienes que añadir datos a las marcas que han pasado por aquel local. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Pérez. Y de nuevo enviamos un saludo al oyente que te solicitó este espacio que nos has traído hoy hablando de Galeprís. Le enviamos un muy cordial saludo y esperemos que esta explicación, estoy seguro que sí, pues hayan satisfecho sus expectativas. Yo creo que sí, que habrá... Le dije, pues nada, tenga usted una sorpresa que yo intentaré recabar los más datos posibles y creo que le hemos resuelto sus dudas. Pues espero que sí. Si se lo vuelve a encontrar, señora Eduardo Díaz Pérez, le saluda de mi parte. Muchas gracias y venga, vamos a por las noticias.